Buenas tardes en tu programa, un saludo para vos, para toda la gente en Guatemala, la verdad que muy bien, muy contento de haber reiniciado ya la actividad en el fútbol, contento de que se sacó un buen resultado y eso nos permite seguir en el lote de los equipos que están peleando en la parte de arriba de la tabla, así que bueno, me ilusionaba porque después de seis meses y medio volvemos a las canchas y quiera que no, pues eso a todos nos ilusiona, ¿no? Claro, claro, y qué bueno verte Ricardo, que sea así a través del Zoom, pero qué bueno, qué bueno verte, verte que estás bien y saludarte lo que regularmente es por WhatsApp o por llamada. Ricardo, ¿qué tal el redebut? Porque me imagino que fue así, una cosa así como de esos nervios de volver a estar, de a ver cómo va, a ver cómo me siento, ¿no? Sí, Carlos, la verdad fue, fue raro, ¿no? Porque era como que uno volvía a debutar, como que uno fuera un jovencito que estaba jugando sus primeros partidos, había ansiedad, había nervios, cada vez que uno juega siempre hay unos nervios en esas cosquillas en la panza que se dice que, que bueno, eso a uno le le permiten, no sé, como que estar atento, como que a uno le permiten dar su mejor esfuerzo, pero esta vez era diferente, ¿no? Llevábamos más de seis meses de no jugar un partido oficial, seis meses y medio para, más o menos, nosotros terminamos de jugar el 12 de septiembre, el 12 de marzo, perdón. Entonces, llevábamos casi seis meses y medio y era raro, estábamos en la concentración. Desde un día antes yo estaba muy emocionado porque obviamente volvíamos a una concentración, el compartir con los compañeros en la habitación, en las comidas, obviamente siempre todo diferente por el tema del distanciamiento social que ahora debe existir, pero bueno, había mucha emoción. Después al día siguiente otra vez volver a recibir una charla, obviamente se puso, el profesor puso mucho un video motivacional, que recordáramos todo lo que habíamos vivido durante estos seis meses, el entrenar en casa, el entrenar por Zoom, para que nosotros recordáramos lo difícil que ha sido todo este tiempo y bueno, todo eso tratar de sacarlo dentro de la cancha. Y así fue, llegó la hora del partido y estaba muy emocionado, muy contento. Los primeros dos, tres minutos como que sí había un poco de nervio, pero cuando uno toca la primera pelota, independientemente de cómo sea, pues uno ya coge toda la confianza y como que regresa esa memoria de lo que uno hace cada fin de semana o de lo que uno hace todos los días para dar lo mejor. Claro, es como volver a montar bicicleta, ¿no Ricardo? Es los primeros pedalazos y ya se va. Ahora, futbolísticamente en la cancha, ¿cómo te sentiste Ricardo? Hablo obviamente el tiempo de distancia para los porteros más que todo, ¿cómo te fuiste sintiendo? Bien, bien, la verdad que bien Carlos, unos centros, porque más o menos en los centros es donde uno mide, pero recuerdo que la primera jugada, los cuatro o cinco minutos, el delantero venía mano a mano y bueno, ya mi compañero, mi defensa le mete el cuerpo, entonces la pelota quedaba para que se pueda generar la duda de que si el arquero tenía que salir o se quedaba, pero bueno, salí bien, salí barrido, la corto, eso me generó mucha confianza porque pues ya como que había tomado una buena decisión, entonces ya después me sentí bien, te digo la verdad, con la pelota en los pies también, los saques de puerta, que eso también te da confianza, la verdad Carlos, me sentí bien, más allá que no fue un trabajo, no fue un partido con donde tuve demasiado trabajo, fue un partido en el cual me sirvió para dar confianza y para darme cuenta que estoy bien, que estoy bien, eso me deja tranquilo en mi cabeza. Claro, ahora en general, ¿el ritmo del partido fue bueno Ricardo? Obviamente viendo al rival y tus compañeros. Sí, fue bueno, lo que pasa es que encontramos a un independiente Medellín que no nos vino a hacer presión alta como normalmente ellos lo hacen, es un rival que está jugando Copa Libertadores, que tiene jugadores importantes, pero no nos vino a hacer presión alta, sino que nos vino a esperar, entonces eso hacía, nos esperaban dos tercios más o menos, y eso hacía que nosotros tuviéramos muchas iniciativas desde el principio, pero después se cortaba el partido y llevábamos un momento en el cual ya encontrábamos dos líneas de cuatro parados, ellos haciendo muy buenos relevos, un estilo paraguayo porque el entrenador de ellos es Aldo Bobadía, un estilo paraguayo bien marcado, después buscando un juego directo a la hora que ellos recuperaban la pelota, entonces se hizo un juego un poco más enredado de lo que esperábamos, no fue tanto dos estilos colombianos como siempre pasa, no, vos sabes que el estilo colombiano es toque, toque, pase, velocidad, potencia, más alegre, claro, entonces eso hizo que el partido fuera un poco más trabado, y hasta el final pudimos destrabarlo con una jugada, un minuto 90, 90 más o menos, 90 puntos de segundos, un centro, un cabezazo y uno de ellos pues salta con la mano extendida y le pegan toda la mano, bueno, nos marcan penal, hacemos el penal y ahí se acaba el partido. Claro, y era un resultado, o sea, aparte del regreso y todo esto, era un resultado vital, Ricardo, para seguir arriba, ¿no? Sí, por supuesto, Carlos, es que está muy apretada la tabla, te digo que el décimo creo que tiene 11 puntos y nosotros tenemos 16, o sea, está todo muy apretado, no hay mucha diferencia entre los equipos de arriba y de abajo, eso siempre pasa aquí en Colombia, pero bueno, ahora sabes de que arrancó un torneo, pero ya solamente tenías que jugar 12 partidos, ya no como 20 como la vez pasada, entonces ya como eso hace que sea todo más apretado, ahora se nos vienen partidos sumamente importantes para nosotros, el domingo visitamos al Deportivo Cali, después recibimos a Once Caldas, después visitamos Santa Fe, después recibimos en el clásico del Atlético Bucaramanga, se nos vienen partidos bravos, con gente que también está peleando arriba y bueno, ahí vamos a ver también para qué estamos, ¿no? Porque el sueño de nosotros es clasificar a una sudamericana y estamos encaminados, pero falta todavía la mitad del torneo y eso lo tenemos que afrontar de una manera muy valiente. Claro, ¿Ricardo muy cansado al terminar el partido? Pero era por la tensión, Carlos, era la tensión, cuando uno termina al arquero normalmente lo que le baja, porque el arquero tiene que estar tensionado 90 minutos, ahí pendiente, cualquier cosita, los detalles, ordenando, gritando, y eso hace que te tensiones, entonces sí me bajó un cansancio muy grande en la noche cuando terminé el partido, pero bueno, ya ayer tuve un día de descanso, tuve un día familiar y eso me recuperó para todo, para afrontar esta nueva semana. Qué bueno, me alegro mucho, Ricardo, escucharte hablar de fútbol, que eso es importante. Y la gente, Ricardo, obviamente sin público los partidos, pero el entorno, me imagino, cambió por completo de la ciudad, de la gente que gusta mucho el fútbol en Colombia. Claro, ya, ya se siente, ya se respira otra vez en la mente a fútbol, ya ves a gente otra vez con su camisa en las calles, incluso en la concentración hubo gente que estaba afuera del hotel esperándonos y nos gritaban y que vamos, 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 y que vamos a ganar, y obviamente ya la gente se volvió a meter con el equipo, eso es importante, entonces vos sabes cómo es el fútbol en Sudamérica, es una pasión, acá es muy apasionado, hay mucha exigencia también, entonces eso hace que uno ya otra vez vuelva a respirar ese ambiente y eso no tiene precio, entonces uno solo lo disfruta y la gente pues contenta también con el resultado porque siempre ganarle un equipo grande en Colombia, aquí hay muchos equipos grandes, aquí hay ocho o nueve equipos que hacen inversiones importantes, que tienen títulos, que tienen tradición de copas, Sudamericana, Libertadores, y eso hace que el fútbol sea más lindo, más competitivo, y siempre ganarle un grande de esos, pues te llena de mucha confianza y a la gente le gusta mucho. Claro, Ricardo, lo bueno es que van a estar jugando fin de semana a fin de semana, eso creo que les ayuda mucho a ustedes, también la parte física al irse adaptando de vuelta, y por el tema de lesiones. Sí, y se va a ir jugando así porque es que no se podía, porque ahora, viste, esta semana hay Copa Libertadores, la otra semana hay Copa Libertadores, la fecha FIFA, ahí sí se va a jugar entre semana, a mí no me conviene, porque obviamente si se va parando el tema de selección, por ahí yo me pierdo el partido de Santa Fe en Bogotá, que es un partido lindo para jugar, me lo pierdo porque se juega miércoles 7, y nosotros ese justo en la fecha FIFA se va a jugar miércoles domingo, entonces me pierdo dos partidos, pero bueno, selección es selección, y uno pues así lo entiende, y entiende que estar representando a su país no tiene precio. Claro, Ricardo, ya que nos diste pie para hablar de esto, la semana anterior el profe Amarini Villatoro, muy convencido dijo, mis tres legionarios eran Ricardo Jerez, el caso de Jesús López, que es nuevo, y el caso de Darwin Lom, que los traería para jugar contra Panamá, ya te hablaron de esto, tu club ya te comunicó algo, o sea, si hay buena sintonía, federación, equipo, para que vengas a estos dos partidos con Panamá, 7 y 10 de octubre. Sí, el profe, yo creo que mantengo en comunicación constante, es como el profe Benjamín, que es el entrenador de arqueros, pues él me ha estado comunicando todo, al ser fecha FIFA, yo les dije que no tiene que haber ningún problema, que ellos manden la convocatoria al equipo, yo al principio le había comentado al profe solamente 7, porque pues yo no sabía lo de Panamá, lo de Panamá se iba a lo último de la semana pasada, entonces yo no le había comunicado eso al cuerpo técnico, le había comunicado que solamente el 7 iba a viajar, entonces se tenía previsto que solo iba a perder un partido, pero ahora con todo esto de lo de Panamá, pues entonces yo les dije, es fecha FIFA, manden la convocatoria, yo estaré viajando después del partido Once Caldas, me integraré con el equipo, y bueno, así fue como me dijo el profe que yo debería hacerlo, que juego con Once Caldas el fin de semana, eso que sería 3, 4, y viajaría de acá a Panamá, pues son vuelos cortos, es una hora y media vuelo, una hora y pico, entonces ahí me juntaría yo con el grupo, y pues inmediatamente termina para los partidos allá, y yo me estaría regresando, entonces es lo que yo tengo pronosticado para esa semana, espero pues que se pueda cumplir, he tenido una muy buena comunicación con el cuerpo técnico de la selección, estoy muy involucrado con este grupo, con este cuerpo técnico, que me han dado toda la confianza, y espero retribuir esa confianza, haciendo pues lo mejor de mí, y obviamente aportando, que es lo más importante, uno tiene que aportar desde donde le toque, desde todo punto de vista, aportar la experiencia que he podido adquirir, los años también que tengo, me toca aportarle a mis compañeros, y espero poder lograrlo para, como te repito, para retribuir toda esa confianza, y esa buena relación que hemos tenido con el cuerpo técnico. Claro, Ricardo, ya está normal en Colombia el tema de vuelos aéreos, o sea, no tendría ningún problema, acá nosotros en Guatemala, como bien sabes, apenas la semana pasada, el 18, se abrió el aeropuerto, y vamos ahí, ¿verdad? Con prueba y error, ¿esto ya está normal en Colombia? No, tampoco, aquí también estamos en prueba y error, aquí el primer vuelo fue el 19, si no estoy mal, solo fue un vuelo, entró uno de Estados Unidos, salió uno para Estados Unidos, ayer también entró uno de Estados Unidos, y salió otro para Estados Unidos. ¿Directamente a tu ciudad? No, 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 mi ciudad no, mi ciudad, aquí mi ciudad supuestamente el aeropuerto, lo abren esta semana, pero solo vuelos nacionales, igual nosotros acá siempre viajábamos a Bogotá, ese es el recorrido que hay, las únicas ciudades que abrieron vuelos, la única ciudad fue Cartagena, luego Cali, Cali es la segunda ciudad que va a abrir, en Bogotá van a hacer un plan piloto, también vamos a esperar, pero yo espero que de aquí al 30 se solucione todo, o sea, que ya, que esos vuelos pilotos que se están haciendo, esas pruebas, pues salgan bien, para que todos podamos regresar a volar, y a tener una vida más normal, ¿no? Pero, pero bueno, yo estoy positivo, espero que así sea, para poder salir a Panamá, que aparte está aquí al lado, entonces creo que, que los vuelos de, de esas líneas aéreas, de que van a Panamá, pues se van a reactivar lo antes posible. Claro, Ricardo, ¿bueno o malo que se haya corrido la, la eliminatoria, para ustedes como jugadores? Mira, Carlos, yo lo dije en algún momento, es bueno si se aprovecha, y nosotros lo estamos, por lo menos la primera fecha de octubre, se va a aprovechar, que son dos partidos, vas a tener una semana para compartir, para conocernos, yo voy a conocer a, a Chucho López, por ejemplo, que nunca he compartido con él, voy a conocer al otro muchacho, López, si no, voy a conocerlo, entonces, ahí vas ganando, si nos juntamos en noviembre, va a ser otra ganancia más, si nos juntamos en enero, va a ser otra ganancia, en febrero, ahí sí va a ser bueno, si Carlos, si no nos juntamos, si se nos imposibilita, por obviamente, que es entendible, por razones de COVID, de que no hay vuelos, que no se juntan, para hacer partidos, el grupo, pues entonces, da lo mismo Carlos, porque no tendrías ninguna ventaja, pero al día de hoy, y a la planificación, que el cuerpo técnico tiene en selección, que es trabajar, juntarse, hacer microciclos, o hacer partidos, va a ser muy bueno, porque nos va a dar tiempo de conocernos, de adaptarnos más a la idea, y esperamos, y creemos, que las demás, las demás selecciones, no están haciendo eso, yo creo que Curacao no se va a juntar, Cuba no se va a juntar, entonces, ahí creo que se le puede sacar, cierta ventaja, para ir consiguiendo, y ir encaminándonos, a conseguir ese objetivo, que queremos, que es clasificar en ese grupo. Totalmente, totalmente, bueno, Ricardo, ¿viste la nueva camisola, qué te pareció, la centenario, no la has visto? Hermosa, sí, la vi, me encantó, me fascinó, creo que ha sido para, desde una opinión muy personal, la mejor camisola, que le he visto a la selección, en los últimos años, hermosa, ya mi esposa me la pidió, ya se la pidió un compañero de selección, sí, que me la haga favor de comprármela, porque está divina, me encantó. Claro, en algún partido, si juega blanco, la selección, ¿podrías pedir usarla? No. Y por supuesto, como el uniforme arquero, es que está hermosa, está espectacular, y la quisiera usar, me encantaría usarla. Qué bueno. Bueno, Ricardo, por último, ¿qué te parecen? Obviamente, vos tenés mucho tiempo de estar fuera, y has sido nuestro máximo representante, de nuestro fútbol, por muchos años, ahora, se ha dado lo de Luis Tatuaca, de poder jugar en el Atlético Marte del Salvador, lo de Nico Hagen, que está en Azerbaiyán, ¿cómo es esto? Llamativo, ¿no? Que arqueros, estamos exportando a arqueros. Sí, me parece muy bien, me parece muy valorable, desde el punto de vista personal, porque cuando uno sale, conoces otra cultura, más allá de que sea el Salvador, conoces otra cultura, te exigen más, porque obviamente, vos al ser extranjero, tenés que rendir más que el nacional, eso siempre va a ser así. Lo de Tatuaca me alegra mucho, porque obviamente, no venía teniendo una regularidad en Guatemala, y bueno, consigue esa oportunidad en un equipo de El Salvador, y me parece muy bien, de primera división, de la A, como quien dice, y bueno, lo de Nico, sí, te digo la verdad, Carlos, a mí me sorprendió, yo esperaba una, otra, otra liga, esperaba otra, porque es que hoy, por hoy, Carlos, vamos a hablar las cosas como son, Nico es el jugador con más proyección para estar en el extranjero, es nuestro jugador con más proyección a nivel nacional, y bueno, yo esperaba que tuviera otro tipo de oportunidad, una liga más consolidada, no una liga nueva, con solamente ocho equipos, yo te digo, soy un ignorante total de la liga de Azerbaiyán, no conozco nada, pero vos sabes que no ha sonado para nada el país, ni en mundiales, ni tiene jugadores, la liga tampoco, pero bueno, yo sé que eso le va a servir para crecer, para ser más maduro, para aprender una nueva cultura, un nuevo idioma, para entender que es ser extranjero en un país, le van a exigir, espero que le vaya muy bien, sé que no ha tenido ninguna victoria por ahora, que solamente dos derrotas, pero en lo personal, lo que deseo es que a él le vaya bien, que le ataje todas las que pueda, porque es la única manera de que pueda ser visto, y que pueda dar otro salto más, porque yo sé que tiene muchos sueños, muchas ilusiones, tiene las condiciones para lograrlo, y espero que se le pueda dar, porque él se lo merece. Claro, Ricardo, ¿es más fácil ir a este tipo de ligas, que juegan en Sudamérica, por ejemplo? Sí, por supuesto, Carlos, es mucho más fácil, porque son ligas en las cuales, no muchas personas quieren ir, sí, en Sudamérica, lo que pasa es que vos levantás una piedra en Colombia, y no, vamos a hablar de Brasil, Argentina, Uruguay, vos levantás una piedra, y te salen 10 jugadores muy buenos, entonces, aquí que contraten extranjeros, te exigen, hay presión, tenés que marcar una diferencia, no sé, te dios que a Cervaillán, no lo conocía, o sea, no sé nada de la liga, yo te puedo decir, porque obviamente en el mundo futbolístico, no se conoce nada, ¿no? pero bueno, lo importante fue que él salió, sí, yo me esperaba por el jugador que era, que fuera una liga diferente, que fue una liga conocida, una liga, no sé, si en algún momento se mencionó Portugal, obviamente, ahí sí se hubiera hecho un paso para adelante, claro, ahí se hubiera hecho un paso para adelante, una segunda edición de Bélgica, segunda edición de países, pues que vos sabes de que, pero bueno, se le dio esta oportunidad, yo también espero que tenga gente que lo ayude a crecer allá, como te digo, es un entrenador de arquero capacitado, que le enseñe, que él aprenda cosas diferentes a lo que ya sabe, porque es un muchacho que todavía está en formación, que tiene mucho que dar todavía, y espero que al final sea un paso para adelante, y no que eso no le perjudique para quedar estancado en su carrera, yo siempre como lo he hecho, lo deseo de todo corazón que le vaya muy bien, es un muchacho joven, con muchas ilusiones, con muchas condiciones también, y bueno, espero que tenga un buen paso por el fútbol de Azerbaiyán, y que solamente sea un año, y que muy pronto lo veamos en una liga ya más competitiva, y un mejor equipo del que está en este momento. Ricardo, te mando un abrazo, de verdad, muchas gracias por la nota, y de verdad, créeme que acá estamos muy entusiasmados de que regreses a jugar, verte en selección, y ya estar en una normalidad con este tema del fútbol, así que un abrazo Ricardo, y me alegro mucho que estés bien. Un abrazo Carlos, igualmente para vos, muchas gracias por estar pendiente, un abrazo para toda la gente en Guatemala, y sabes que siempre estoy para servirte, feliz tarde Carlos, que cuidate mucho. Muchas gracias Ricardo.